Banda los queremos invitar para este 27 de diciembre en Acahuatepec, allá en Estapalapa, para la banda de Los Burros. Allí nos vamos a ver para colocar en realidad. Y ahí nos damos el abrazo de Navidad y feliz año nuevo. Y así nos saludaremos. Gracias por ver el video.